Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com Vamos a ver hoy cómo desenfocar un fondo para evitar que la acumulación de detalles que hay en él pueda distraer la atención de nuestro sujeto. Tenemos aquí una imagen que es un buen ejemplo de ello. El sujeto se ve un poco confundido y empastado con estos transeúntes, con el farol, con el cartel de la entidad comercial y bueno, eso no nos favorece. Nos gusta más así, este es el después de haber hecho un desenfoque y en este caso también un tratamiento blanco y negro selectivo y bueno, parece que se ve mejor al sujeto una vez que nos deshacemos de los detalles del fondo. Aquí tenemos otro ejemplo en el que hemos hecho lo mismo y evidentemente resalta más el sujeto cuando perdemos los detalles que hay detrás. Aquí tenéis las dos imágenes e igualmente con la primera en sus dos versiones. Bueno, pues vamos a ir a Photoshop y a ver cómo lograr este efecto mediante una técnica lo más sencilla posible. Son unas fotografías, las que habéis visto antes y esta también, del Día del Orgullo Gay de hace un par de años. Es un acontecimiento que concita la atención de miles de personas y de muchísimos fotógrafos también, pero hay un problema. Mires hacia donde mires hay centenares o miles de personas rodeándote y eso es algo que no puedes evitar que quede dentro de tu objetivo y de tu encuadre. Bueno, allá donde mires, allá habrá personas que distraen de la atención del sujeto. Bueno, podemos conseguir, por lo tanto, librarnos de ellas artificialmente y eso es lo que vamos a hacer con este ejemplo. Es una imagen de una joven captada en medio de la calle que no está todavía procesada, simplemente se abrió directamente en Camera Raw y la hemos puesto tal cual está aquí. Se le podrían hacer muchas cosas, pero de momento vamos a ver tan solo cómo librarnos del fondo, de ese fondo que nos molesta. Para no alargar el tutorial, he hecho una selección, porque lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es hacer una selección de la silueta del sujeto. Lo podéis hacer con la herramienta que más os guste, con la varita mágica, con la herramienta de selección rápida, con el lazo, en fin, cada uno al gusto. El caso es que tengamos un buen trazado. Yo lo tengo aquí almacenado, lo voy a convertir en una selección. Vuelvo a mi paleta de capas después de haber seleccionado el RGB y aquí está mi sujeto seleccionado. Bueno, con el sujeto seleccionado, lo primero que vamos a hacer es una copia del sujeto. Por lo tanto, hacemos Control-J y se va a copiar exclusivamente el sujeto porque es lo que está seleccionado. Control-J. Ya tenemos aquí esta capa en la que, si borramos el fondo, veis que, si hacemos invisible el fondo, veis que solamente ha quedado el sujeto. Bueno, vamos a volver a hacer visible el fondo y vamos a hacer no visible este sujeto. Volvemos al fondo nuevamente, a la capa de fondo, y lo que vamos a hacer es duplicarlo. Con Control-J hacemos un duplicado del fondo total. Y ahora vamos a ver cómo hacer el desenfoque del fondo bien y mal. Vamos a hacerlo de dos maneras, para que no caigáis en el error de hacerlo mal. La primera manera, que es la incorrecta, pero seguidme porque solo hay un paso entre la correcta y la incorrecta. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Filtros y en Filtros escoger el filtro de desenfoque gaussiano. Filtro desenfoque gaussiano. Bueno, yo tenía preseleccionado un radio de 25 píxeles de desenfoque y me parece que es correcto. Esta es una imagen grande, tal como se tomó con el sensor de una Canon 40D. Y, por lo tanto, le voy a dar a OK. Ya está, tenemos todo desenfocado, incluyendo el sujeto. Y ahora vamos a venir a la capa donde teníamos al sujeto recortado, la vamos a hacer visible y ya tenemos el sujeto delante del fondo. Pero os decía que lo íbamos a hacer bien y lo íbamos a hacer mal. Y esta es la manera mala de hacerlo, porque si ahora vamos al detalle y vemos la imagen al 100%, observamos que en los bordes se aprecia que es un poco artificial, se nota una cierta trampa. Y si nos venimos a este lado de la cara, donde el óvalo de la cara queda recortado en contraste pronunciado con un fondo oscuro, vemos incluso que se aprecia un halo. Vamos a ir más abajo. En el hombro igualmente se aprecia un halo. Y bueno, esto resulta un poco artificial y al menos a mí no me satisface. No me gustaría mostrar la fotografía así. De modo que vamos a hacer otra vez invisible el sujeto, vamos a venir a la capa de copia del fondo y vamos a hacer CTRL-Z para deshacer el efecto. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer bien? Pues de una manera muy parecida e igualmente sencilla, pero vamos a venir primero a la capa donde está el sujeto recortado para recuperar la selección. Por lo tanto, voy a pulsar CTRL y hacer clic encima de la imagen y eso me va a devolver la selección. CTRL y clic encima de la imagen y se vuelve a activar la selección que teníamos en la capa de arriba. Con esta selección hecha, sí voy a estar en la capa de fondo, en la copia del fondo, perdón, en la copia de fondo. Y lo que voy a hacer es suprimir el sujeto. ¿Cómo? Pues simplemente dándole a suprimir. Hemos suprimido, por tanto, el sujeto en la copia de fondo. Vamos a borrar la capa. Vamos a hacer no visible la capa superior. Y si hacemos también no visible la capa del fondo, veremos qué es lo que nos ha quedado. Esto es lo que queremos. Bien, ahora vamos a quitar la selección que rodea al lugar dejado por el sujeto. Con CTRL-D, con CTRL-D desaparece la selección. Ya está. Y ahora sí vamos a volver a aplicar el filtro que habíamos aplicado antes. En este caso, el de filtro desenfoque gaussiano. Nos vale el radio que teníamos antes, 25 píxeles de radio. Le damos OK y tenemos el fondo desenfocado, pero sin sujeto. Si ahora hacemos visible la capa superior con el sujeto, vamos a ver que ya lo tenemos aquí y queda un cierto halo en torno a él, pero en el momento en que hacemos visible también la capa de fondo, ese halo desaparece. ¿Y qué ocurre ahora? Bueno, pues vamos a verlo al 100%. Si lo vemos al 100%, vemos que ahora la silueta queda perfectamente recortada, que estos pequeños vellos que hay detrás de la nuca se ven, pese a que son muy transparentes. Ocurre lo mismo con estos pequeños pelitos que hay en el horno, en el horno, en el hombro. Y si vemos ahora el óvalo de la cara, vemos que se recorta perfectamente sin ningún tipo de halo, como ocurre también con el hombro, que queda perfectamente recortado. Bueno, esto es lo que queríamos y esta es la manera correcta de hacerlo. Ahora, simplemente, si además de eso queremos añadirle una capa de blanco y negro, pues podemos hacerlo desde aquí o desde la parte de arriba en Photoshop CS4 o en CS3, desde aquí abajo donde estamos, añadir una capa de ajuste de blanco y negro. Y ya está, tendríamos el sujeto recortado contra el fondo en blanco y negro y como vemos, el efecto sigue siendo perfecto, perfecto, de un recorte perfecto y totalmente realista. Como si el desenfoque lo hubiera conseguido el objetivo y no fuera una manipulación de Photoshop. Espero que esta técnica os ayude con algunas de vuestras fotografías.